Hola, bienvenidos a un programa más de Vivir a Diario. En esta edición les sugerimos un buen regalo para mamá en este 10 de mayo y además les presentamos un pasaje histórico de nuestra ciudad. Quédense con nosotros. Hace 102 años las tropas villistas tomaron Ciudad Juárez y este fin de semana las calles de nuestra ciudad reviven la historia. Hace 102 años se llevó a cabo uno de los acontecimientos más importantes en la historia de esta frontera, cuando las tropas del general Francisco I. Madero, Pascual Orozco y Francisco Villa derrotaron al ejército de Porfirio Díaz, uno de los grandes logros de la Revolución Mexicana. Por ello, y como se ha hecho desde el 2011, se realizan en la localidad diferentes actividades para conmemorarlo. Y precisamente para concluir con broche de oro la conmemoración de este episodio trascendental, se efectuará la ya tradicional significación de la toma de Ciudad Juárez, denominada el fulgor de la batalla. La cita es mañana y pasado frente al edificio de la FUNAR a partir de las 8 de la noche. En una increíble recreación que incluirá la participación de más de 200 actores, entre ellos 40 de la compañía Telón de Arena, participantes de la cabalgata villista y del grupo dramático de la OACJ, la representación de este año contará también con la música de canto a mi tierra y la tecnología digital del mapping, técnica de proyección que ayudará a simular los principales escenarios sobre los muros del inmueble. El fulgor de la batalla abarcará una sección del anillo envolvente del PRONAR, donde los asistentes podrán ser testigos de este acontecimiento, gracias al montaje que se tiene ya dispuesto, con jinetes, efectos especiales, música en vivo, macropantallas y graderío para un aproximado de 5.000 asistentes. Aún no tienes listo el regalo para mamá, pon atención a la siguiente cápsula. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como cada semana, estos son los estrenos en carteles. ¿Quién es John Harrison? Pero más importante aún, ¿qué es? Esta es la pregunta que se busca responder en la nueva película de una de las franquicias de ciencia ficción más emblemáticas del siglo XX, Star Trek, o Viaje a las Estrellas. En la oscuridad, Star Trek muestra el elenco clásico de la serie con un enemigo de rostro humano, pero de retorcidos objetivos. Harrison, un terrorista que sin motivo alguno aparente, empieza a causar muerte y destrucción a su paso. En la oscuridad, Star Trek ocurre en una línea de tiempo alterada por el Romulano Nero, quien tras viajar al pasado, alteró las vidas de todos los personajes, lo cual sirve para explicar algunas diferencias de las nuevas películas con la serie original, creada por Gene Roddenberry y estrenada en 1966. Luego de ganar el Oscar en la categoría de Mejor Vestuario, Ana Karenina se estrena en México. Kira Naili encarna a Ana Karenina en este drama de época, dirigido por John Wright, basado en la novela de Leon Tolstoy y desarrollada en la Rusia del siglo XIX. Naili interpreta a la heroína trágica que debe decidir entre mantener su reputación o caer víctima de su romance. Jude Law interpreta a su esposo despechado, mientras que Aaron, Tyler Johnson, es el hombre que le roba el corazón a ella. La historia de Ana Karenina, situada en la alta sociedad rusa del siglo XIX, es una poderosa exploración de la capacidad de amar del corazón humano, desde la pasión entre una pareja ilícita hasta el lazo entre una madre y sus hijos. Mientras la protagonista, Ana, cuestiona su felicidad, se desarrollan cambios en su familia, amigos y comunidad. Ha sido todo por hoy en Vivir a Diario. Nos vemos la próxima semana.